Disciplina y esfuerzo definen al joven clavadista Alan Velásquez, quien además de ser uno de los representantes de Baja California en los Juegos Nacionales con ADE 2022, se dedica a trabajar como payasito en eventos junto a su papá. Con tan solo 10 años de edad, Alan se ha robado los corazones de sus compañeros y sus entrenadores, pues además de tener una gran capacidad para practicar clavados, su carisma y su mentalidad lo convierten en una pieza única en su equipo, que compiten en Baja California Sur. El pequeño clavadista quedó fuera de los puestos de medalla en su participación en los Juegos Nacionales, pero buscará meterse al podio en las competencias del siguiente año, donde se espera que llegue como uno de los favoritos en su categoría. El joven tijuanense cumplirá apenas un año practicando clavados, por lo que le resta un largo camino en este deporte, donde luce como una de las promesas de Baja California en la disciplina. Desde los 5 años de edad, Alan trabaja como payaso en fiestas infantiles junto a su papá, lo que le ha servido para desarrollar un gran equilibrio y un asombroso sentido del humor. Actualmente cursa el cuarto año de primaria y tiene una clara rutina en su semana, ya que de lunes a viernes asiste a la escuela y a sus entrenamientos, pero sábado y domingo son solo para trabajar junto a su padre. Gracias por ver el video.